Fuente de todo bien Mi corazón late por ti Mi sustento y mi Padre eterno Entregaste tu Hijo por mí Amor eterno tú Llenas mi ser de ti Mi anhelo y consuelo tú Sonríes al verme en ti Herencia mía y atuendo Mi identidad solo en ti Herencia mía y atuendo Mi identidad solo en ti Mi abundante es estar con el Padre Vivo escondido en ti Mi abundante es estar con el Padre Todo lo entiendo en ti Oh 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 Antes de todo bien Mi corazón late por ti Mi sustento y mi Padre eterno Entregaste tu Hijo por mí Amor eterno tú Llenas mi ser de ti Mi anhelo y consuelo tú Sonríes al verme en ti Herencia mía y aduendo Mi identidad solo en ti Herencia mía y aduendo Mi identidad solo en ti Vida abundante es estar con el Padre Vivo escondido Todo lo entiendo en ti Mi vida abundante es estar con el Padre Todo lo entiendo en ti Mi vida abundante es estar con el Padre Todo lo entiendo en ti Padre de las luces Iluminas mi ser Padre de las luces Alumbras mi corazón Padre de las luces Iluminas mi ser Padre de las luces Alumbras mi corazón Padre de las luces Mi vida abundante es estar con el Padre Todo lo entiendo en ti Todo lo entiendo en ti Todo lo entiendo en ti Oh 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 Gracias.